A pesar de los años, de los años, de la educa, de la educa, de la educa, de la educa. Para que se vayan presentando y la gente los conozca, díganme cada uno de dónde son, de qué movimiento y qué rol cumplen acá dentro del Frente. Mi nombre es Carlos Trillo, soy presidente de Donor River Platense. Fabio Tugnio, presidente del Movimiento Federación River Platense. Germán Rizzo, presidente del Movimiento Moro, Movimiento Waldo Rizzo. Cristian, de la educación de la educa. Mi nombre es Amadeo Franquinetti y conduzco el Movimiento Apliano River. Primero, para arrancar, cuéntenme un poco el proyecto, la gente ya lo conoce, pero bueno, para que se interioricen más ustedes, cuéntenme cómo viene el proyecto y cuáles son las expectativas que tienen. Bueno, la idea es juntar tela para lograr hacer la bandera más grande del mundo. La verdad que el proyecto del Frente fue un proyecto que lo presentamos hace un mes, lo presentamos a las autoridades del club, lo presentamos ante los socios, fue un proyecto que prendió en la gente. Y bueno, la idea principal es tratar de juntar tela con todos los socios, movimientos, filiales, agrupaciones, sin cuestiones políticas ni nada. O sea, esto lo hacemos por River, con la gente de River, tratar de unirnos todos y de juntar tela para hacer la bandera más grande del mundo, batir el récord Guinness, que son 6 kilómetros 200, 6.200 metros. Gracias a Dios, prendió bastante en la gente, no hace más de un mes que lo largamos y venimos juntando a una manera bastante rápida. Ya tenemos avanzado el tema, más de la mitad de los metros juntados, tenemos más de 3.500 metros juntados de tela. Así que esperamos que el socio de River nos acompañe y juntos lograr este proyecto, que pensamos que de acá el 28 de septiembre, que es el día que vamos a hacer la caravana de la vieja cancha de River de Tagle hasta acá, lo vamos a lograr. Bueno, inventamos un poco cómo surgió la idea, ¿no? Imagino que no debe haber sido algo de un día para el otro, debe haber sido que lo pensaron entre todos, lo analizaron. Decime cómo finalmente salió la idea y cómo se debatió, ¿no? Bueno, la idea salió de uno de los movimientos acá que integra el Frente, que es siempre River. Y nada, se tiró, se debatió, como hacemos casi siempre con todo, lo charlamos. Y la verdad que fue un proyecto bárbaro, tratamos de... veníamos golpeados por el tema del descenso. Y tratamos de buscar algo, de colaborar con el club, si bien muchas oportunidades no tenemos de realizar cosas acá adentro, tratamos de pensar a ver qué es lo que podíamos hacer para tratar de unir todo esto que cada vez está más dividido por cuestiones políticas. Dijimos, bueno, tenemos que tratar de hacer algo para unir a toda la gente, que es mejor que tratar de unirnos todos atrás de una bandera, ¿no? La bandera de River. Y creemos que ese es el mensaje que tenemos que dar, todos unidos atrás de una bandera, tratar de hacer algo por el club, como hace tres meses atrás hicimos el homenaje a los jugadores del 86, que también fue, la verdad, que espectacular cómo nos salió. Estabamos por la bandera más grande del mundo, y así seguir pensando en proyectos para tratar de mejorar a River y unir a toda la gente. Para que los socios sepan, obviamente, para que los días del partido puedan acercar la tele y demás, contame cuáles son las vías que ustedes tienen, tienen Facebook, tienen Twitter, acá del club, contame eso, cómo hacen para que la gente pueda interiorizarse y sepa cuáles son los métodos y qué es lo que tienen que traer. Para juntar la tele, lo que estamos pidiendo es, la bandera tiene que tener el ancho, lo importante es el ancho. Tiene que tener cuatro metros y medio de ancho. Un metro y medio blanco, un metro y medio de rojo y un metro y medio de blanco. Después el largo puede ser un metro como puede ser mil metros, no hay problema. Lo importante es que venga ya unido, que ya venga la bandera armada de cuatro metros y medio de ancho. Y por eso nos vamos a encargar de unirla a todas las partes y eso va a ser lo lindo, ¿no? De que de repente un grupo de tal barrio dona 10 metros, una persona particular dona 50 metros, una filial dona 20 metros, estamos teniendo llamados y por mail y por el Twitter de filiales del interior, de grupos del interior, de filiales del exterior, de, bueno, de muchas particulares que quieren donar, que quieren colaborar, tienen un dedito de harina que todos unen. Al final es eso, lo que estamos pidiendo es eso. Lo importante es el ancho, cuatro metros y medio. A poner banners en la puerta del museo y en Udaondi y Fibriló Alcorta, ahí donde están los banners con la gente del frente recolectando tela, todo lo que quieran traer todos los días del partido, aproximadamente tres horas antes de todos los partidos ya vamos a estar ahí recolectando, recolectando tela. Todos los partidos que River juegue de local en River, no cuando juegue, por ejemplo, ahora en Cancha de Belén, no. Lo que juegue River en la puerta del museo y en Alcorta, Udaondo, ahí vamos a estar juntando la tela. También lo pueden hacer por el tema del Facebook, la bandera más grande del mundo, ahí nos pueden encontrar, mandar todas las dudas que tengan, lo pueden hacer al frente de Ángel Labruna y ahí se la vamos a ir respondiendo a medida que tengan alguna duda, se la vamos a responder ahí. La única condición es que sea tafeta, en lo posible tafeta, si hay el rojo intermedio, pero lo que pedimos es que por favor el ancho venga cocido, nosotros nos vamos a encargar del largo. De eso sí, lo que pedimos es que el ancho venga todo cocido. Bueno, y aparte del día del partido, que dijiste vos, solamente cuando se juega de local durante la semana, si un socio viene un día de semana, quiere aportar algo, ¿están ustedes también para poder recibir esas donaciones? Sí, nosotros participamos al club y queremos que River Manía, el stand que tiene River de merchandising de elementos del club, pueda ser receptor de la gente del interior que por ahí manda para acá y también pusimos una dirección que pueden mandar las filiales del extranjero, los socios del extranjero, nos dicen cómo pueden hacernos llegar esa tela en un envío y eso es en Bulnes 2-1-5-8, 2-1-5-8, acá en Capital Federal. Así que son tres los stands que vamos a colocar, es uno en el Puente de la Bruna, otro donde está Lachelle, el Figueroa del Corte Ayudadondo, y otro donde está el Museo. Así que ahí los esperamos siempre los días de partido y durante la semana esperemos que nos den la veña dentro de la comisión directiva para que River Manía sea el receptor aquí en el club, y si no, estaremos nosotros, nos turnaremos para estar y ser receptores de los metros que traiga la gente, no solo los socios, sino los hinchados. Bueno, igual, dejame destacar que esto quiero que quede bien claro, esto que es un hecho totalmente apolítico, es un hecho en el cual todo el mundo río del platente se tiene que congregar, se tiene que mostrar unido, acá no hay banderías políticas, ni tampoco hay apetencias personales, sino que una vez más los riverplatenses nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que podemos hacer un evento de tamaño y envergadura, que quedará plasmado en el libro Guinness de récord. Entonces, lo único que les quiero decir, que esto nos tiene que demostrar una vez más por qué somos el más grande de la Argentina. Entonces les pido a todos los riverplatenses, socios o no, que los esperamos el día del partido que Río fue de local de acá hasta el 28 de septiembre, de todos los partidos de local, en los tres puntos que han dicho mis compañeros, y que no vean faltar más donde no lo hay. Acá lo único que perseguimos es que River tenga un hecho histórico, nuestra gloriosa vista. Bueno, muy bien, recién mencionaban la fecha, el 28 de septiembre, cuando llegue ese momento, ¿cómo piensan desplazar? Bueno, recién contabas un poquito vos, pero para explicarlo mejor, ¿cómo piensan desplazar toda esa bandera? ¿Cuál va a ser el método a seguir? Me imagino que no va a ser fácil poder desplegar todos esos metros y kilos de bandera, ¿no? No, creemos que va a ser difícil, pero bueno, por eso estamos convocando a todos, a todos que se acerquen, que donen, que estén participando de esto continuamente. Nosotros vamos a realizar reuniones con hinchas, con filiales, explicándoles que el día 28 de septiembre vamos a necesitar de todos, porque son 62 cuadras que tenemos que cubrir, quizás logremos hacer mucho más de 6.200 metros. Entonces la idea es en camiones ir desarrollando los metros de tela y hacer una gran caravana, como se hizo hace 10 años atrás, y tratar de juntar la mayor cantidad de gente posible, venir con la bandera hasta acá, hasta la monumental. Todavía no tenemos cerrado bien qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a terminar, si nos van a dejar entrar a la cancha, si lo vamos a hacer en la puerta, qué vamos a hacer con la bandera finalmente, hay un montón de ideas, quizás se le dé metros a las filiales que colaboraban del interior y haya un metro de bandera por cada filial del interior, 10, para que la bandera esté distribuida en todo el país. Sí se le están sacando fotos a todos los que vienen a donar pedacitos de tela, como para mandarle por mail que le quede un recuerdo de lo que hicieron. Tenemos pensado hacer un video también del tema este de la bandera, donde estén todos los agradecimientos desde el que donó un metro hasta el que donó mil, va a ser por orden alfabético, o sea, no va a haber diferencias tampoco en eso. Así que queremos que todos, por favor, vengan, colaboren y estén atrás de este proyecto, nos quedan cinco meses por delante y nada, y hacerlo entre todos. Y como dijo acá Madeo, demostrar que somos la mejor hinchada de la Argentina, lejos, si no bien no tenemos los mejores dirigentes, pero sí tenemos la mejor hinchada. O sea, como bien decís vos, sí hay un mínimo de filial que hay que juntar, pero no hay un máximo, es decir, que toda la gente que venga, que colabore, por más mínimo que sea, se va a utilizar, se puede quedar tranquilo, que todos pueden colaborar, que esa partecita que donan se va a utilizar en esta bandera, ¿no? Sí, ya estamos a 700 metros de batir el récord Guinness, que lo tiene Rosario Central de 4.500 metros, estamos muy cerquita ya de batir ese récord, no nos queremos quedar con eso, queremos llegar a 6.200 metros, y si lo podemos pasar o lo podemos doblar, o sea, no tenemos un toque, el día 25 de septiembre que cerraremos de juntar tela, ahí vamos a decir, bueno, llegamos hasta acá y si juntamos 10.000 metros, juntamos 10.000 metros y mejor para todo el mundo, o sea, no tenemos un límite, o sea, lo que sí queremos es batir el récord, seguramente lo vamos a lograr, quedan 5 meses por delante y ya tenemos más de la mitad. Bueno, como bien decía, esto es algo apolítico, que no tiene nada que ver con ninguna pretensión, así que si bien ustedes son los referentes, toda la gente que colabora está siendo parte del Frente, ¿no? Así que lo que quieran agregarle para decirle a la gente, que se sienta también parte de lo que hacen ustedes, por más que hoy en día ustedes sean los referentes que manejan el Frente, ¿no? Sí, ahora lo que quiero resaltar es que, eso más que nada para la gente, para los que por ahí no nos conocen tanto, porque conocen las cosas que por ahí hicimos, pero no quién lo hizo. Acá el Frente le integran grupos que hace más de 10 años hicieron la caravana de los 100 años, fueron los grupos organizadores. Después tenés la fiesta de la cancha, River Boca, lo que sea, River Ingenier, el clásico que había, el Mosaico, Tira, bueno, fueron los que organizaron todas esas fiestas en la tribuna desde hace 20 años a la fecha. No es que somos tipos que aparecimos hoy, no tienen nada, acá hay toda una historia, cada grupo tiene su historia, la mayoría viene al club, los 6 días de la semana, que está abierto, vienen, vamos a todos lados, a ver a River desde hace años, acá, por eso, que se queden tranquilos, que hay gente que sabe el tema, por lo menos, que sabe de River, que está todo el día acá, así que, más que nada, por eso, también no tienen bien el grupo que es, pero el Frente lo integran a esos grupos. Recalcá que el Frente no se encarga de juntar plata tampoco, nosotros recibimos dinero, si hay alguien que está juntando dinero para la bandera, queremos decir que no somos nosotros el Frente de Ángel Labruna, lo único que recibe es tela, nada más, no nos encargamos de subir dinero. Sí, no, por eso, más general es eso, pero la gente vive en la iglesia y está la voz. Bueno, el tema del Guinness, el tema del Guinness ya nos contestaron, el Guinness que, bueno, diría, bueno, hay que mandar una plata para que venga un tipo de allá, eso es el Guinness, el Guinness, pero bueno, el libro Guinness supongo, va a mandar una plaqueta, algo, eso es también importante que quede bien plasmado, no es que queda algo en el aire, no, vienen los tipos de Guinness. Y el que quede en el libro Guinness en definitiva es River, no el Frente de Ángel Labruna, es River. Va a quedar en Guinness, va a venir un gringo supongo, a ver el ok, y estamos felices, pero como que está todo... mis compañeros dijeron, casi todo, les reitero, la distancia a cubrir, son 6 kilómetros 300, es de Figueroa Alcorte Italia, donde estaba el viejo estadio de River, en 1938, hasta 1938, hasta Figueroa Alcorte Ayudadón, son 6 kilómetros 300. Entonces, vuelvo a reiterar, pedimos la colaboración de toda la hinchada rioplatense, de todos los socios, de toda la gente que quiera al club de verdad, y que simplemente nos ayuden a lograr un nicho histórico. Nada más. Esto no tiene ninguna trascendencia política, ni nosotros queremos quedar como los que fuimos con la hora de la Orelia. Simplemente queremos llevar a River al lugar que nunca dejó de estar, esa primera división, y que tenga su bandera más larga, y que sea inscrita en el libro. Nada más que eso. Muchas gracias por la nota, les agradezco a mis compañeros, y que crean que River puede llegar a tener dirigentes de un semillero, que los pueda llegar a encumbrar, a donde nunca se tendría que haber dejado estar. Muchas gracias a todos.